La bendición para iniciar la semana Padre mío, bendice esta nueva semana que comienza Guíanos, protégenos, ilumínanos, cúbrenos con tu infinita misericordia y llénanos de salud, paz y amor Que tu bendición nos acompañe a todos nosotros y a nuestras familias los siete días de la semana Pongo en tus manos nuestros planes y necesidades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor, gracias por tu amor infinito por tu protección, tu misericordia y tu bendición en mi vida, cada día Llévanos siempre de tu mano a mí y a mi familia Colocamos en tus manos esta semana que comienza Llévanos de tu mano Bendice nuestra salud, trabajo, familia y danos sabiduría e inteligencia para este inicio de semana Amén Si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida Compártela con tus amigos y familiares Con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga